Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Buenas tardes, otro miércoles aquí en Mujeres Alfa. Les juro que me planché el pelo, ¿por qué llueve? Porque te planchaste el pelo. Obvio, claro, terrible. ¿Le pusiste apretado? ¡Cállate la boca, Sebastián! Te lo pido, por favor. Quien les habla es Sole Castro Villasoro. Y nos acompaña aquí, Jamila Ursina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La chica de las Mil Caras. Y tenemos aquí a Sebastián Zapia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba, estaba. Parecía que estaba distraído, pero no. Estaba atento. Y allí en la pecera tenemos a Nicolás Pragana, nuestro productor. Hoy nos dijeron que éramos uno de los programas con mejor producción de conexión abierta. No voy a decir quién. No sé, sí. De nada, chicos. Y obviamente los controles. A Juli Sánchez, que cumplió años. ¡Eh! ¡Aplausos, chicos! Llegamos un poquito, esperamos eso. Cumplí un año. Sí, estamos esperando la torta en realidad, pero ni siquiera un cupcake. Nada. No vi una foto ayer de la torta, no sabés lo que era. ¿Por qué no salimos los más? No sobró ni un pedacito, nada. Vos, si lo habías visto, no sobraba, Sebastián. Era, no sobraba. Y justamente hablando de torta, el tema de hoy es chau, dieta. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo cuando decido que voy a hacer dieta, es cuando ya me vengo zarpando hace por lo menos un año. Entonces, ¿viste? Ya no me entra el pantalón. Mi amiga se quiere sacar una foto y yo la uso como escudo humano. La tiro adelante para esconderme atrás, ¿viste? Mirá. Después, es como que cuando empezás la dieta es a matar o morir. Entonces, yo paso de desayunar gaseosa y facturas a una manzana. Ah, es muy drástico. Es drástico y ya de movida así sin anestesia, ya la estoy pasando mal en la vida. Y no sé si alguien se hizo electro 2. Te electrocutan. Mirá, lo conozco solo de la soldadora. No, 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 no. Te ponen electrodos en tus partes íntimas. No, no tan íntimas. No tan... ¿Qué? Claro, ¿no? Dije, ¿dónde hacen ese servicio? No, 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 no. No tan íntimas. No, bueno. Te lo ponen en la cola y te electrocutan. ¿Cómo te hacen? Y después te hacen... Podríamos hacer el culo, ¿no? No. No, no, no te conviene. No, no, por ahí están más avanzadas. No sé. Y después está la ultracavitación. Apa. Te pasan un coso que supuestamente te licúa la grasa, te lo pasan por la panza y nadie me sube a explicar por qué te lo pasan por la panza y te chifla el oído. Te hace como pii. Es mágica. Y te hacen tomar agua, mucha agua. Es que te chifla el oído, para si tú haces esa cosa. No sé, pero te hacen tomar agua. Entonces yo iba por la vida... Pero yo tengo una cosa, ¿qué son los métodos experimentales? No, te juro que no. ¿Hay algún laboratorio que nadie dice a realizar este tipo de prácticas? ¿Son ilegales? ¿Son legales? Deberían ser ilegales. Te digo, Convención de Ginebra se están perdiendo un par de torturas acá. Bueno, pues yo iba por la vida, me iba muriendo de hambre, electrocutada con el pii, ¿viste? De la ultra cavitación. A esto sumarle que me hacía pii todo el tiempo, ¿viste? Bueno, yo estaba muy amargada. Sí, sí. Muy amargada. Y me di cuenta, chicas, que al final era más linda. Con el culo gordo que con cara de culo. Y sí, claramente. Sí, sí, sí. ¿Compro? Es legales. Totalmente. No, no, no se puede. No se puede. Estaba pasando mal. Yo me di cuenta que estoy como siendo muy fiel a Mujeres Alpha, le decía a Soli antes de arrancar, porque como que con todos los hashtags le estoy entrando a todo. O sea, al día de mal humor me peleé con un montón de gente. O sea, ponía celular y me he peleado con mucha gente, hasta desde ayer resolví el tema. Con el cumpleaños, obviamente era mi cumpleaños, estaba pasando un cumpleaños muy lindo. Pero pues fuiste sorprendida, quiero recordarte. Estoy muy sorprendida, muy sorprendida. Y hoy casi viniendo para acá, para un McDonald's. Lo tenía que decir. Y esto... No, paré dos segundos y dije, no puedo hacer todos los hashtags. Y los estoy tirando todos, todos, hacia mi cuerpo. Perdón que te interrumpa, pero acá Marulis, que es nuestra fan número uno, dice, me compré los electrodos y los usaba al mismo tiempo que comía torta. Te quiero, Marulis. Te quiero, aplausos. Te vas a comer. Sí, sí, sí. Es que... Yo no sé si los electrodos re van, porque, o sea, digo, para lo que es dieta, yo este fin de semana largo festejé mi cumpleaños. Sí. Hace una semana que festejaste el cumpleaños. Sí, sí. Jamila, deja de mentir. Hace una semana que festejaste el cumpleaños. 10 kilos te clavaste, Miriam. Sí, con un cenodo. ¿Por qué nos invitaste a un solo día, una tarde, una merienda? Digo, ¿por qué no nos invitaste a la semana que festejaste? Para mí... India. Sí. Fuimos con el queso de India. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, estoy como si con 10 kilos más del miércoles pasado. Están agraditos para que no se noten. Claro. Realmente, tomando un poco el tema de dieta, creo que yo también alguna vez en mi vida la he hecho, pero solamente por prescripción médica, quiero que quede claro. Mentiroso. Mide 2 metros, pesa 20 kilos el tipo. Claro, no. Flaco. ¿Qué sigue justo? Hace tubos, hace tubos. En gimnasio, debo reconocer, he tenido mi etapa de gimnasio de... 9 meses. 9 meses. Diciembre. ¿Mañana? ¿Aprimado? No. No, no, a ver. ¿Eso es el que se creaba, tomaba agua? Sí, agua sí, pero vivo tomando agua, a ver, salvo si salgo con algún amigo o algo por el estilo un bar, pero si no, yo soy de tomar agua. Pero sí, todas las mañanas iba un rato al gimnasio, salía a la mañana, obviamente, ya cara de dormido, dejaba en el colegio, como me quedaba entre las 8 y las 9 antes de estar a trabajar, dije, pum, no tengo gimnasio. Yo no puedo ir al gimnasio a la mañana, me duermo. Un año. Quedo estrolada contra la pared, me subo a la cinta y quedo... No, como es, es muy sacrificado. Debo reconocer, sí, es sacrificado y debo reconocer que he conocido músculos de mi cuerpo que jamás en su vida habían tenido el mínimo de la vida. No, 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 estamos hablando, espada. Hay caras y caras. Eso ya es viejazo, viste, cuando empezás y te empieza a doler todo y decís, bueno. Claro, que decís, ¿por qué me duele acá? Si yo hice esto nada más. No, 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 las primeras... Es que sí, eso es un sufrimiento en la primera distancia. Eso es un sufrimiento. Muy bien, y Sebastián, ¿cómo se contactaron? Así como lo hizo Marulis. Sí, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en MujeresAlfaOK o en WhatsApp al 011-3812-0460. MujeresAlfaOK. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. MujeresAlfaShows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar Si lo mejor está por venir, decíle que se tome un taxi. Yo pago. Y estamos aquí con un amigo personal, les quiero decir. Ahora les vamos a contar. Sebas, contanos quién es. Mirá, hoy con nosotros está. Él, para que tengan una idea, es médico nutricionista. Es parte del movimiento No Dieta y su empresa se llama Placer Pausa. Es docente y parte del staff de la doctora Katz, más conocido como el nutricionista del noticiero de América, desde donde enseña a los argentinos que comer bien no tiene que ser una tortura. Él es Martín Yadini. Muy bien, Martín. ¿Cómo estás, Martín? Qué presentación, ¿eh? ¿Te pusiste mal con todo lo que contamos antes de lo que hacemos? Vos sabés, me reías. Somos un público de especie. No, porque vos sabés que me imaginaba toda la gente diciéndome lo mismo. No, no, es muy común escuchar esto. O sea, no se pongan nerviosos. Es re común escuchar, a todo el mundo le pasa. Esto que a la mañana me cuesta. Lo de la última habitación suele, mortal. ¿Val? No, sí, no, no. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Qué cosa? A ver, que parece que es mejor estar con... Ah, sí, olvidate. Amargada por la vida, pasándola mal. ¿Por qué tengo que tomar tanta agua? Ah, sí, eso soy yo. ¿Por qué tanta agua? Igual yo como naturalmente agua, así que decís. Cuando no me agarro una taqueta, se dio salada. Agua, agua. Agua, agua. Solo agua, solo agua. Con Martín les cuento, nos conocimos en un programa de televisión en Chivilcoy. Sí. Y yo hacía un personaje que le contaba. Pará, pará, ¿cuándo vamos a hacer el programa Chivilcoy? Vamos a Chivilcoy. ¿Vos venís, Martín? Sí, ¿cómo no? ¿Vos venís? Sí. Sí, vamos a todos. Yo también. ¿Milcoy? Sí. Sí, listo, vamos a todos. Nico ya te has contado, olvídate. Nico esclavizado viene. Bueno, Chivilcoy, prepárense porque allá vamos. Allá vamos, sí. Nosotros queremos hacer el programa por el país. Recorren. Recorren las rutas. Sí, ¿por qué no? Y si no, por lo menos disfrutemos mientras recorremos. Podemos ir en, no sé, un salto. Hacemos un asado. ¿Y todo en qué se va a asado? ¿Qué comemos mientras ya estábamos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? No, no, no. No, se come bien el Chivilcoy. Está la factura de cerdo. Que ahora viene la época, ¿eh? Ahora viene la época. Podríamos ir a facturar. Y la torta de... ¿Qué tipo de factura? Acá el productor se está preocupando por los costos. Bueno, pero nos conocimos en un programa. Yo lo presentaba a él, era la gordita, conflictuada, que le hacía consultas. Y él filmaba otro día. Y durante un montón de tiempo no nos conocíamos. Y te digo, el levante que tiene Martín, no se puede creer. Y todas las minas de Chivilcoy me preguntan. Che, simpático. Copado, como parece. No sé, nunca lo vi. No lo habíamos visto nunca, ¿verdad? Y yo decía... ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Un año. Ah, un montón. Es como la relación virtual. No, pero parecíamos que éramos a hija prácticamente. Sí, sí, éramos... No, éramos... Reconocíamos porque todo era... No, vos veías el programa y era como si habláramos nosotros dos. Pero nunca lo habíamos visto. Pero vos viste cómo es. Desde que apareció Internet empezaron los romances del norte al sur del país y terminan casados con cinco hijos. Así que prácticamente lo mismo. Yo hacía consultas y le decía a Doctorcito Martín, a mí que me copa, viste, a hacer una trola. Doctorcito Martín. Y le hacía preguntas. Y el otro decía, ay, Sole, tal cosa. Nunca nos habíamos visto. Y encima filmábamos muchas juntas porque él también va y viene de Chivilcoy. Sí. Así que filmábamos... Yo filmaba un día. Me decían... Solo habló de estos temas. Ni siquiera la escuchaba. No. No. Nos veíamos después en el programa. Eso nos pasa a casi todos los hombres. Entonces empezamos... Empezamos hablando. Ni siquiera la escuchaba. Total. Total. Viste, ya éramos un matrimonio. No nos conocíamos y estábamos casados. Nos veíamos por la tele. Claro. Es parte de la misma realidad. Bueno, Martín. ¿Qué nos dirías, por ejemplo, en el caso de cada uno? Tenemos acá a Sebastián que está viejo y le duele todo cuando va al gimnasio. Por eso dejé de gimnasio. Por eso dejé de gimnasio. Linda la presentación. Tenemos acá a Yami que pasaba por McDonald's y... Y me comí todo. Y se tomó todo. Viste que ahora tienen un extra que es como queso con... Con... Sí, sí, sí. Yo soy fiel. Hola, ¿qué tal? Auspicia este programa. Para mí es muy caro, porque es una grande mazo tradicional, ¿eh? Yo pego el grande seguido. Yo con el combo de oferta, ¿sabés cómo estoy? Pero después te dicen, bueno, con 10 pesos más te damos la gaseosa más grande, con 15 pesos más te damos las papas fritas así con salsa. Re calculando. Nada, cuando terminaste con los extras, te digo, saliste rogando. No, es que yo tengo, por suerte, yo no como tantas porciones grandes, sino que como todo chiquito, pero como todo. Es peridífico, ¿no? El otro día estábamos en una reunión y yo pedí un postre, en la cual era un brownie con helado y miel, sí, era así como todo eso, y todos estaban rellenos, yo convidé, y muy de poquito yo sola lo terminé. O sea que fue como nadie... No son chiquitas las porciones, es la misma porción gigante que la comés despacito. Claro, pero digo, a mí me preocupa esto de que siempre necesito algo dulce. Si es así, doctor... Sampo, listo. No preocuparte. Ah, listo. No, no, no. Bueno, doctor, necesitamos respuesta. A ver, a ver. Por partes. A ver, tenemos acá la versión de come despacito de todo. Ya, ¿qué tendríamos que...? No sé, yo hay cosas que no puedo evitar. ¿Las tengo que evitar? Por ejemplo, lo dulce, el chocolate sobre todo. No, a ver, no tenés por qué evitar nada, porque en realidad nada es malo si lo comés. La cuestión son las cantidades, las porciones y a ver, ¿y por qué lo comés? Porque vos me decías algo de lo dulce. Sí. Ahí fuimos. Vos decías algo de lo dulce. Danielita, por favor. Sí. Encima, ustedes saben que el humano, la preferencia gustativa innata desde que nacemos es una sola. Nos gusta una sola cosa, después lo demás se aprende todo. ¿Qué es lo dulce? Ah, bueno. ¿Sabés eso? No sabíamos eso. ¿Saben por qué? No. ¿Por qué? Bueno, la leche materna es dulce. Ah, por eso. Sí, bueno, entonces, porque tenemos un dilema, nosotros los humanos somos omnívoros. El omnívoro necesita comer de todo. Sí, diferente a los citopanda, que necesita solamente hojita de bambú. Sí, nosotros necesitamos de todo. Y es gorda igual, mirá. ¿Viste? ¿Viste? ¿Dónde tenés cuenta? Puedes comer mucha lechuga, mirá. Al final. Entonces, cuando los omnívoros necesitamos diferentes variedades. Por lo menos necesitamos, para considerar una alimentación que sea buena, 30 alimentos diferentes por semana. Los omnívoros. Pero buena, ¿eh? No, excelente. Buena. Buena. ¿Saben cuánto se come en Argentina? No. Cinco. Menos de catorce. Ah. Diferentes. O sea, que está para el cubo. Mirá, asado, asaba al horno, asaba al horno, asaba al horno, asaba al horno, asaba al horno. Siempre lo mismo. Claro. Siempre lo mismo. Entonces, en ese aspecto estamos medio así. Ahora, el omnívoro, necesitamos diferentes variedades. Pero tiene un dilema el omnívoro. A ver, cuando nacemos, programita básico, me fijé, si hace 100.000 años atrás íbamos por la sábana africana caminando, el dilema era qué era alimento y qué era veneno. Claro. A ver, pues nosotros probamos, no era que llevamos a, no sé, a el restaurante y que no sé, que lo controle si bromatología. No, a ver, el dilema era ver qué era veneno y qué era alimento. Entonces, la naturaleza nos dio un programita básico para poder diferenciarlo. Y nos dijo que lo venenoso iba a tener un sabor específico y el alimento iba a tener otro sabor. El alimento iba a tener sabor dulce. Ok. Por eso nos gustan las cosas dulces a todos. A mayor o menor medida, a todos nos gusta lo dulce. Y lo feo no nos iba a gustar y iba a hacer el sabor amargo. Agrio, claro. No, ni agrio, amargo. Amargo. ¿Saben por qué? Porque los venenos son amargos. Pará, ¿qué me querés decir? ¿Que el ferno es veneno? No, ahí voy. Después... No me estás teada en realidad. Bueno, después, todos los demás, los sabores, salado, amargo, sabor agrio, ácido, lo aprendés por exposición. Entonces, te van enseñando... Es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido. Que te van enseñando. Entonces, ¿por qué a los chicos no les gustan los vegetales? Porque los vegetales son generalmente amargos y entonces es como que por exposición lo vas aprendiendo. Claro. Ahora, cuando a vos te gusta lo dulce, siempre te gusta lo dulce, eso que vos decías del postre, tiene un nombre. ¿Sabés cómo se llama ya a mí? Me da mucho miedo. No, 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 no. ¡Barda! No, no. Se llama efecto postre. ¿Efecto? Efecto postre, sí, sí, sí. Efecto postre. ¿Sabés por qué se llama eso? Porque nos enseñaron a la terminación de la comida iba a ser lo más placentero. Sí. Y generalmente con que nos enseñaron que iba a ser lo dulce. Se llama, claro. Entonces, no hay ningún animalito, en el mundo, que te come postre. No dice, che, no, está en el panda. Claro, ya terminé. No, ya terminé el bambú y me reservo uno más algo. Sí, claro. Che, da un postrecito bambú, no. No, no, no es cierto. Yo veo en un restaurante y me fijo la carta. O sea, si vos de postre tenés ensalada de fruta, bocha de helado, flan con dulce de leche, listo. ¿Cómo? Ahora, si tenés brownie con helado, ¿cómo poco para guardar más para el postre? Sí, para el postre, sí. Voy calculando. Claro, el tema es que cuando vos lo metés dentro del cuerpo, postre y el sándwich previo, o la hamburguesa previa, o la carne previa, es comida. Sí. Entonces vos terminás comiendo dos comidas. Sí. ¿El postre es otra comida? Es comida. Bueno, entá, échame la hamburguesa. Me quedo con el postre. Se va a doler. Se va a doler. A ver, si vos tenés ganas de comer algo dulce, lo ideal sería eso, que directamente vayas y te comas lo dulce, te sacás las ganas, vas ahí y ya está, porque si no terminás comiendo dos veces. Primero lo que debías, entre comillas, y después lo que querías. Claro. Que era lo dulce. Sí. Fue difícil esto. Sí, sí. No, pero a ver, también yo te diría, comete el brownie que vos te comiste, comete una porción, será tu almuerzo, será tu cena, qué sé yo, te sacás las ganas y ya está. Te comiste uno solo y mañana seguirás comiendo normal y tratando de comer por ahí más saludable. Pero si vos comés las dos veces, ahí se te complica para el peso. Claro. Yo soy un desastre, por ejemplo, a la mañana. Si yo tengo algo rico en mi casa, sea lo que sea, puede ser un alfajor, puede ser chocotorta, puede ser pizza del día anterior, voy a comer eso. Ahora, no me pidas que me ponga a hacer tostadita con un tecito, no lo hago. O fruta. ¿Sabés por qué es eso? No, a ver, por eso la... Va a ser una gorda desaforada. A todos nos pasa en todos los ámbitos de la vida. A ver, ¿quién hace lo que no le gusta si puede hacer lo que le gusta? No, eso seguro. Es complicado, bueno. Los humanos tenemos una zanahoria. Ahora, bueno, no sé, no sé, por algún lado está la zanahoria que se llama dopamina. La dopamina en nuestras zanahorias, ¿sabés qué hace la dopamina? ¡Vivís dopado! ¡Vivís dopado! Pero era natural, mira, me acabo de enterar. La dopamina es lo que nos hace, nos orienta para aquello que nos promete placer necesario para la supervivencia. O sea, todas aquellas cosas que nos prometen placer que son necesarias para la supervivencia, es porque nos suben la dopamina. Y si te sube la dopamina, te va a gustar. Claro. Entonces, a vos te gusta comer ese tipo de comida porque te sube más la dopamina que si vos comés la tostada con queso. Entonces, siempre vas a dirigir... Voy a elegir eso. Sí. Soy básica, me estás diciendo. No, 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 no. Tiene que ver con tus preferencias gustativas que te las enseñaron. Tiene que ver con lo que se comía en tu familia, lo que se comía en Argentina. Con las pocas ganas a veces de hacer, de querer limpiar y lavar después de cocinar también. Sí, no me diga. A vos eso tiene mucho que ver. Claro, tengo un problema terrible que yo fui criada por una madre que se pasó la vida haciendo dieta para engordar. No es mi caso. Entonces, mi vieja era todo mucho y todo hacía desayuno, medio desayuno antes del almuerzo. ¿Vos grabaste eso en la cabeza? Mirá vos. Yo sabía que toda la culpa la tenía mi mamá. Mamá, es tu culpa. Te lo enseñas. Mamá. Ahora, yo volviendo un poco a todo este tema, ¿no? Digo, hoy por hoy se da una... A mí lo particular se me da una situación. Hijos pequeños. Una o dos veces por semana tengo que hacer de padre al 100%. ¿Qué les hago de comer? Abre la heladera, cierro, vuelvo a abrir a ver si se cocinó algo solo. No hay. Algo fácil, algo rápido y algo sano para ellos. ¿Cuántos años tienen? Tienen un par de tips. Nueve años y cinco años. Mirá, lo principal es qué comen ustedes. Porque la... Oh, bien. Pollo asado, milanesas, pastel de papa, alguna sopa, pastas. Porque mirá, lo que comen ustedes van a comer los chicos. Sí. Es así. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad. Yo los hago al revés. Lo que comen los chicos, quedan como yo. Lo comemos. Pero no, a ver. Cuando vos cocinás... Padres modernos son flojos. ¿Viste? Sí. No, para nada, para nada. Cada tanto me inspiro y cocinan. Pero mirá, si vos, de alguna forma, intentás ponerle variedad a las comidas todos los días. A ver, que no todos los días se coman milanesa. Que no todos los días se coman hamburguesas compradas. Que a ver, que algún día la hagan ustedes. Sí. Que, a ver, no todos los días se coman, qué sé yo, arroz. Pero si vos, al arroz ese, o a la milanesa, o a la carne, o a la hamburguesa, vos le pusiste un poco de vegetales, el que sea. Sí. Le pusiste una, no sé, una zanahoria, le pusiste un, no sé, un zapallito, hiciste el pastel de papa, y adentro del pastel de papa le ponías, no sé, antes le ponías solamente carne, ahora le ponés morrón, cebolla. Bueno, ahí ya lo estás haciendo más saludable porque estás poniendo vegetales. Entonces, cualquier plato que vos hagas, Seba, que tenga la mitad vegetales, ya lo estás mejorando por todos lados. Ahora, si además de eso, vos le ponés la hamburguesa con la carne ya, que no sea la carne, viste, que vos lo ves en un pedazo de grasa. Sí. Si no, la carne picada más magra. Sí, sí, la especial. Sí, la especial o alguna que vos puedas picar o alguna que vos veas que a lo mejor sea, que sea más magra. Comprás, no sé, no compras un corte de carne que sea muy graso. Comprás a lo mejor uno que sea barato, sí, pero que a lo mejor vos veas que no tiene tanta grasa al costado. Comprás, algunos días compras pecado. Sí, pero a ver, no, cualquiera. Es buscar bar, para variedad. Sí. Está claro que es variedad. Es variedad. Entonces, cada vez que vos pones variedad de comida, vos estás poniendo un nutriente, le pones vegetales, estás poniendo más nutrientes todavía, ponle que le incorpores la papa o la batata, eso, una porción de algo y te robás un plato. Si vos haces eso y comes todos los días variedades, ya la alimentación es más saludable. Así simplemente, y al estilo de ustedes. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es eso? El hombre en el mamakirio. Bueno, Martín, te tengo que decir que estás siendo juzgado en este programa. Está muy bien que tengas miedo, que estés asustado. Tenés una acusación por la cual tenés que defenderte vos y con tu defensa a todos los hombres. La acusación es que los hombres que saben que levantan, como estuvimos diciendo que fue el caso de Martín Giannini, no se esfuerzan en levantar a una mina. ¡Papá! ¡Ojecio! ¡Ojecio! Martín Giannini, que tiene una acusación muy grave. ¿Entendió la acusación, señor? Sí, creo que sí. Pero son todas falacias. Es una cuestión innata que tiene un hombre. Primero, porque tiene pacha, no hace nada para que la mujer se sienta mejor. Ahora, te voy a decir, aquí el señor Giannini está en pareja de una chica muy bonita. Quiero saber acá en este programa, en este juicio, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó esa relación? Chan, chan. ¿Tengo que decirlo? Sí. ¿Se puede? Fue en el gimnasio. Es que era obvio que iba a estar en el gimnasio. Yo no sé la gente, no entiendo a la gente que levanta en el gimnasio. Estaba haciendo ejercicio. Yo en el gimnasio tengo una remera vieja, estirada, estoy manchada, con cara de culo y encima tengo el maquillaje corrido. Si tengo maquillaje, ¿cómo haces para levantar en el gimnasio? Era difícil estar en la misma clase, levantando las patitas, saltando y todo eso, y no mirarla. ¿Clase de qué? Generalmente hacíamos clases de body pump o combat, que era saltar o poner pesa. Entonces, era ser... en el cuerpo y la prominencia se mueve. ¿Vos ibas a hacer el ejercicio o vos ibas el profesor? No, no, yo iba a hacer el ejercicio y nos encontramos en la entrada de la clase. ¿Quién levantó a quiénes? La pregunta, Cacla. Una cosa que siempre, nosotros cuando nos conocimos, los dos estábamos en pareja, cada uno por su lado a la distancia. Yo estaba... No, no, yo estoy... No, no, no. Me abrí. ¡Premesia! Me abrí. Está muy bien, esta corte hace eso, hace que la gente se abra y pueda explayar y poder hacer... Yo estaba en pareja con una catalana a la distancia, o sea, que yo estaba en pareja con una chica de Barcelona y ella estaba también a la distancia con la pareja de las ciudades donde ella vivía, Carmen de Patagones, que son mil kilómetros de acá. ¡Mentiroso! No, no, entonces, nada, nos dimos bola por unos años. ¿Años? Años. Un día, no sé... Es que no se fuerza, pero es que no se fuerza. Años la tuvo a la mina. Estaba comprometido. Él tenía una relación. En ese caso tiene razón. Estaba comprometido. Y ella también. Un día el profe del gym, de la clase de BodyPan, organizó un asado y justamente nos encuentran el asado los dos. Y los dos estábamos solitos de nuevo. ¡Verdad! ¡Opa! ¡Verdad! Habíamos los dos cortado la relación más o menos. ¡Capecito! Y estábamos comiendo, hablando de comida, un asado. Sí, estábamos comiendo un asado. Carne, carne, carne. Era magro con vegetales. Magro con vegetales. Le asado, magro con vegetales. No, y a mí la dopamina me subió cuando la vi. A mí fue la zanahoria. ¿Se haciéndolo? Lo voy a notar. Me subió, me subió. Me subió. Me subió cuando la vi, nos cruzamos las miradas y ahí empezó todo. Me ofrecí para llevarla junto con otra chica que había ahí, que era compañera. Pero hasta ahí no te esforzaste nada. Si no salía con ella tenías plan B. ¡Claro! No, no, no. No, porque... ¡Chica! Usted está diciendo que tenía un plan B. Pero como ven a jueza, como ven a su señoría, no solo no fue que se quedó quieto, sino que estaba trabajando por dos. Por lo cual, si nosotros estamos basándonos sobre esta acusación... ¿O sea que si no le hablo a la otra? Bueno, quiero escuchar que termine acá el acusado. Por favor. A mi defensa, primero dejé a la chica. Esa es la gente. A mi defensa, primero dejé a la chica. No hiciste la típica de preguntar ¿a quién dejó primero? Onda, decidan ustedes. Dejé a la otra chica. Ajá. Primero dije yo, te dejó vos primero. Ah, fue consciente de los hechos. Fue consciente de los hechos y que después, bueno, como vivíamos muy cerca, vivíamos a tres cuadras, a tres cuadras, nada, me acompañaba la cochera, me acompañaba la cochera, que la tenía también cerquita, de al lado, así que bueno, después la acompañaba en la casa caminando. ¿Y es verdad? En ese momento usted le dio un chocolatito para levantarle la dopamina a ella que se había quedado medio con el asado. Es mágico. Ay, pero hubiera sido re buena. Sí, la verdad, sí. Pero hubiera dicho chocolate. Es buena técnica. Hombres que escuchan este programa. Le das un chocolate a una mina y después te la tratás de levantar. Yo igual si me das un chocolate. Si no es una zanahoria. Usted piensa que con una zanahoria uno va a conquistar a alguien que diga, ¿cuál es tu zanahoria? ¿Usted está pensando realmente? Ah, me traes una zanahoria, te voy a parar de generar. Pero acordándome ahora un poco, me había olvidado una partecita. Antes de llevarla a la casa nos quedamos charlando en una esquina donde era una casa de ropa. ¿Vale eso? No sé. Sí. No, porque hay estímulos también ahí. Sí. Y la convencí para ir a tomar algo. Ajá. Un café en la esquina y ahí no me acuerdo si comimos algo. Café tomamos. Y nos quedamos charlando un rato más. Bueno, la fue remando, la fue remando. Hablamos, hablamos. Antes de dar el veredicto quiero saber si usted sabe la comida favorita de ella. Obviamente. ¿Cuál? Pastas. Una de mentiras. Cocinamos los dos. Pero nos especializamos. Yo tengo una comida más, más, más. No me afloje, compañero. No, no, no. No me afloje, compañero. Me gusta, me gusta, me gusta cocinar. Mi veredicto es que hoy, hoy mismo, usted prepare si tiene tiempo por lo menos algo para sorprenderla en el postre, para darle una dopamina y nos tiene que mandar una foto al programa para saber cuál es el postre que él adopa a su mujer. Entendido. Muy bien. Y para terminar, para seguir en realidad con este tema de hoy que es Chaudieta, tenemos una canción muy especial de quien continúa después de este programa, Alfredo Casero, que sigue a continuación de este programa. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo antes? Podríamos, ¿no? Porque ya que Alfredo Casero tiene un programa bastante interesante, tenía posibilidad de escucharlo. Haría que preguntar a la producción y ver cómo está él con sus compromisos. Podríamos invitarlo un día al piso, ¿no? Pero que venga, Alfredo. Pero que venga. Que venga. Pero si la juega ella, no lo vamos a acusar. No lo acusamos de nada. Yo lo banco, ¿eh? Yo lo banco. Salimos entonces con el tema Pisa conmigo de Alfredo Casero. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads y también producciones fotográficas para tu marca. Info arroba frenteamiplacar.com.ar La mujer alfa de la semana. Y estamos, además, con alguien muy especial porque queremos saber más de esta vida sana, de esta vida fit. ¿Quién es Yamil? En este momento tenemos ahí, escuchándonos ahí nomás, tenemos a Lucía Ugarte. Es la fundadora de Chicas Guapas. Un espacio donde... Hola a todas, ¿cómo están? Hola, Lucía. Me mató la musiquita de Tuxa conmigo para recibirse. Me dan ganas de comer, chicas. Lo bueno es que tenés innovación. Permiso que yo te interrumpa para decir todo lo que hacen, que es buenísimo, porque son transgresoras en la moda desde la visión particular de cada diseñador. Junto a Agustina Dandria organiza viajes fit por el mundo. ¿Nos vas a contar qué son esos viajes fit? ¡Contanos, Lucía! Una locura que tuvimos el lujo de tener a la mujer alfa en el lanzamiento de ese viaje. Estuve yo, estuve yo. Con Locas por el Mundo, que es una agencia de viajes de Uruguay y se nos ocurrió esto de viajar en grupo, pero también de disfrutar esta vida sana que ha gustado y pulga en las redes, ¿no? Yo pongamos como que somos el gordo y el flaco. Yo obviamente sería la parte gorda, ¿no? ¡No! Olvídate. Aú me dice, no, pero hay que entrenar y le juro por mi vida que tiene una motivación esta chica que te convence. Ayer la vi a las ocho y media de la mañana creo que no había luz que se estaba yendo al gimnasio, pero olvidate. No había luz. A mí esa imagen es muy fuerte. Yo si me hay luz no me gusta entrenarla. A mí me gusta más a la tarde y es como que somos fit y fat, ¿no? Yo soy la parte que me gusta el traguito, me gusta comer rico, todo, y ella, bueno, se cuida. Eso te iba a decir, porque ustedes van de shopping a Miami a servir a fit. Dale, para, 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 para. Vamos, que no es a fit a Miami. Y también yo del pueblo. No termino de entender. ¿Qué es hacer fit en Miami? Fit en Miami y vamos a ir todos los días a clases a distintas técnicas que están muy de moda. Por ejemplo, hay unos que se llaman los barrios buscan que va a Chayán. O sea, a Gus Hoy se lo cursó a Chayán. Imaginen eso. Vale, a mí me tenés que llevar la fuerza pública para despegarme de Chayán. Olvíjate tú con la cámara fulla. Claro, y la playa, y Disney. Claro, a mí me decís Miami y yo me imagino un trago en la playa tirada como una, así, como un ballenato. No, pero es que la idea es que sea todo, que sea plaza, que sea entrenamiento y que sea comprar cosas lindas, pero no en exceso, compramos de verdad lo que necesitamos. Va a ser un desafío porque ya el grupo de las chicas que viajan todas quieren comprarse todo. Y le digo, chicas, paren un poco. Sí, sí, a mí me ves, yo veo una oferta y me la compro aunque sea tres talles más grande o tres talles más chico, no importa. En algún momento de la vida entro ahí. A mí me ha pasado más chico también, que no te entra ni una pierna. Pero eso es fe, viste. En Miami las cosas lindas, viste, son en talles extra, extra, extra large. Te juro, como no se vende tanto, eso lo conseguí muy barato. Y bueno, a mí también me ha pasado que compré un vestido caro por 10 dólares, que igual, lo usé después para te banta, ¿no? ¿Y cómo convencen para hacer una vida sana y comprar lo justo y necesario? Es una actitud de la solución. Perdóname, Lucía, yo estoy pensando seriamente no en un viaje fit, sino en contratarte y que me des una mano en casa con ese tema. Ah, sí. No, igual les digo que hago un mejor truquito, que bueno, ella lo da también en sus redes sociales, es a un atri, yo comparto más de moda y es obviamente de vida sana, yo comparto en chivas bobas de veña, de moda. Y ella, por ejemplo, no sé, la pizza, ¿no? Tema polémico. Sí. En mi casa los viernes se come pizza, pero mucha, o sea, padre, madre, hermano, tipo, cuatro porciones, cerveza, panina, panina, empanadas, todo, ¿cómo responden? Fuerte, tipo tradición. Y ahora que me estoy cuidando, a vos me dice, bueno, pero comparte la pizza fit, ¿la conocen? No. ¡Ah! ¡Contanos, Lu! ¿Cómo guardás ese ciclo? Es un nuevo truco, que de hecho ahora estoy diciendo de a vos me lo voy a comprar. La pizza fit, es una que viene de base con pollo o puede ser ricota procesada y arriba el quesito. Entonces no tiene harina, la base es eso, de ricota o de pollo. Muy gran. ¿Y viene así crocante como la otra pizza? Sí, no, pero cante, bien, gracias. La crocancia te la estaría bebiendo. Tiene la forma de pizza. ¡Ah! Y por los ojos entra todo. Y el gustito, ¿viste? Después pone helado, hay un helado que es fit, no sé, que tiene tipo 0% grasa, pero claro, yo cuando me dijo que era fit, gorda tremenda que soy, se compraba todos los días de a dos potes. Me dice, te tenés que medir, tenés que comer dos por semana. Pero qué es simple, le digo, ¿no puedo? No, me dice. Así que nada, ahí voy. Mantequilla de maní también es pizza bien, ¿no? ¡No! Sí, pero esa te dice de, escuchen, de a una cucharada de a dos, obviamente, la gorda Lucía que dice, yo me bajo la medio cruje. Me quedo muy libre, no estoy adelgazando nada, no estoy llegando, me como bien, pero con una ateriza maní. Claro, medio bote tiene 3.500 calorías. Tiene para sobrevivir en la guerra. Claro. Entonces dije, bueno, la saqué de mi vida porque no, no sé cómo poder de controlar. También lo que me hice una vez es, me bajé una aplicación de esas para hacer gimnasia. Me muero. Pero claro, no la hago nunca, yo necesito que el celular me dé, no sé. Te pegue. Claro, ¿entendés? Que me dé electricidad, me electrocute, me gaba como, dale gorda, movete. Bueno, a mí te digo, algo bueno de verdad que me funcionó es entrenar con amigas, por eso es por el grupo de mujeres también. Por el de, bueno, nos vemos ahí y después almorzamos, es una excusa, ¿viste? O quedás con una amiga y ya te obligás a ir. Ah, está bueno eso. Y cambiar las actividades. Ya no funciona, la rock cycle, hacemos a veces boxeo. Para no aburrirte de la misma. Y sí, te aburrís, sino un poco. la verdad que sí. Te lo toco, te lo agitada. ¿Estás corriendo ahora? ¿Estás haciendo ejercicio o no? estoy bajando calorías. Soy tan adicta, no, 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 ¿Cómo hacen si quieren saber, cómo hacen nuestras oyentes si quieren sumarse a tu viaje fit a Miami? Bueno, pueden seguirnos en Chicas Guapas TV, nos mandan un mensaje directo y ahí les respondemos con seguida. ¿Y qué consiste, así ampliamente, ese viaje? Te cuento, todos los días vamos a tener un montón de actividades. Sí. Por eso, empezamos a la mañana con alguna actividad física, estas distintas, que va a haber justamente boxeo, show a la playa, paddle, porque se subieron en el mar, como una tablita. Ah, sí. Vamos a hacer eso. Vamos, nos van a esperar en Victoria's Secret, en exclusiva Chicas Guapas, eso va a estar bueno. Sí, hablamos con Victoria's Secret, de verdad. Con Victoria misma. ¿Qué? Con Victoria, hablando. Con Victoria, hola señora Vicky. Hola Vicky. Después, Macy's nos va a recibir, Miami Design District, en Wilmuth vamos a hacer una sesión de fotos con todo el street art de fondo, relista, vamos a ir a los museos, hay de todo, hay de todo, hay mucha pintura también. esto es fit para el bolsillo del hombre, es fit para el bolsillo del caballero, tu mujer te lo pide y sabemos, te lo deja así re flaquito. Pero es re barato. Está bueno. No es por el viaje, es por lo que van a comprar en las ofertas. No, es mucho más barato. Yo te juro, mirá, a mí me estigmatizan porque soy lucida de chicas guapas y dicen, vos debés comprarte todo. Y yo es como el cuarto viaje que voy a Miami y les juro que no me compro todo. Yo en el momento que aprendes a vivir muchas veces, bueno, nosotros empezamos la evolución. Una puede mejorar. Tenemos límites en las mujeres. Además, es verdad que cada vez más vamos comprando lo que sabemos que vamos a usar. de a poquito fuimos aprendiendo. Tuvimos una evolución. De a poco. Alguna estupidez que no te sirve la llegás a comprar. Ahí está, Lu. No te preocupes. Llegamos perdido, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Después, iremos recibiendo novedades del viaje. La perdimos, la perdimos. Se fue, se fue Miami. No la escucho más. Estaba corriendo, viste, pero si vos querés escuchar seguramente en un ratito vamos a salir con el móvil. Mientras tanto, estábamos hablando justo del tema de las harinas. Sí. Las harinas, exactamente. Martín, a mí me sacan las harinas y me dan solamente, por ejemplo, fruta, verdura. Yo te juro que engordo. Si tengo una dieta que es basada en harinas y carbohidratos y no como por ahí tanta fruta, verdura, pero no como grasas, adelgazo. Soy muy rara. No, te lo juro, me pone mentirosa. Julita, por favor, te juro que es así. Además voy a los nutricionistas y no me creen, me hice esta gorda contarle que no le saquen las harinas cualquier cosa. No, vos sabés, que si vos te pones a analizar un poco la alimentación de los países que le va bien en cuanto al peso, comen harina. Andate a los países asiáticos, andate a Italia, andate a Francia, son países donde tienen los índices de obesidad más bajos y sin embargo comen harina todos los días. Ahora, lo que vos tenés que analizar es, yo escuchaba un poquito acá lo de la pizza y eso, el tema de cuánto como, porque la harina, primero el tema de la harina, que generalmente cuando uno habla de harina estás hablando por ahí de torta o estás hablando de una factura o estás hablando de galletita y eso no es harina, eso es carbo grasa, es harina con grasa. Es como si te dijera, no, la frutilla engorda o la frutilla con crema. Sacaré la crema y quédate la harina. La pizza o la empanada o cuando comes las facturas es frutilla con crema. Es con grasa, entonces no es el problema de la frutilla. No, yo digo cuando como arroz o como fideos pero no con la salsa en la tienda. No, supongo que mucho tiene que ver con el caso del sedentarismo también. Tiene que ver con el tema de la actividad física incide directamente. Sí, es una combinación de cosas pero si vos empezás a ver, Seba, el problema del peso no viene por un alimento específico, esto de que se saca la harina, la estigmatización es lo más fácil y lo más frecuente. Esto viene en la década del 70 cuando Adkin, las famosas dietas hiperproteicas, empezaron a ver ciertas cosas, es una cosa vieja. Año, siglo XXI, las harinas no tienen por qué sacarse, lo que uno tiene que empezar a hacer es ver si es el combo de todos los días y ver si voy a poner una harina que es muy refinada y le saco nutrientes como una harina blanca o puedo poner una harina integral. A ver, o pongo unos fideos, los fideos son fantásticos, los fideos son, porque vos, estábamos hablando con Seba, esto como decías, por ahí de ponerlo con los chicos, que es algo que le encanta a todos, que viene de nosotros, de nuestros abuelos. A ver, con un pedacito chiquito de crema, de crema, digo, de manteca o incluso con tomate. ¿Qué es lo mejor? La mejor forma de incorporar ¿Qué tenemos? Una llamada. Perdón. Perdón, ¿Quién está llamando? ¿Quién es? Perdón. Hola, hola, hola. A ver, nuestro movilero. ¿Me escuchan? No me anda el teléfono, estoy teniendo la batería o el teléfono. ¿Qué pasa? Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahí estamos. ¿Cómo? ¿Cómo haces? Sole, Sammy, Eva. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Abel? Barrio de San Telmo, como es un móvil, lo hacemos bien, nos vamos moviendo, la idea era salir de Quilmes, como te había dicho hoy, pero en este caso, la dieta número 40. La lluvia no nos dejó. No, no fue de la lluvia, en realidad estoy gordo y no me dio para el sorbito hasta Quilmes, entonces yo pude llegar y dije, camino dos cuadras a una conocida línea de cafeterías que hay a dos cuadras de mi casa y dije, acá estoy interno, cómodo, y me tomé un café con leche con medias lunas. Ay, qué rico. Chau, las harinas con grasas las cuales tanto estamos hablando. Claro, que nos están priviendo. ¿Y con quién estás, Abel? Contanos, hoy tenemos el tema Chau Dieta. Esto fue así, te cuento cómo fue. Entró, entré al café, busqué quién era que estaba tomando un café con el pedazo de torta más grande y le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, me contestó, sé que arrancó bien. Arrancó perfecto, me le senté directamente en la silla y le dije, Abel, me dicen el bola, Meli me dijo, bueno, escuchame, ¿quiénes querés salir a la India y hablar de Chau Dieta? Y me contestó con la boca llena de torta y me dijo, tú, tú, no hay ningún problema. Y la tengo acá enfrente que se acaba de pedir, como pagué yo, se acaba de pedir un roll de canela. Ahora está. ¡Oh! ¡Oh! Paga Abel, vamos todos, chicos, en un ratito, en 10 minutos terminamos el programa. Estamos acá al toque. Olvidate, pasanos con Meli, por favor. Ahí te paso con Meli, dale. ¡Beli! Hola, chicos. Gracias por participar de este móvil loco. Acá lo que el señor Abel no contó es que se terminó comiendo la otra parte de la torta. ¡Ay, lo suponía! Es una mala persona. ¡Beli, contanos! Sí. Nosotros tenemos una temática hoy que es Chaudieta. Sí. ¿En qué situación vas a decir no, 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 esto no, Chaudieta? Ya me río con el hashtag. Mi anécdota en particular es, ¿vieron cuando nosotros, cuando tenés 17, que te egresás del colegio y hacés toda una fiesta de egresados? Todas las chicas queríamos estar bien diosas, bien potras. Divina para el vestido. Para estar bien en pelotas en la fiesta, obviamente. ¡Claro! Estamos hablando de hace cuánto, Meli, esto. ¿Qué? Estás hablando de hace un mes, Yo tengo 24. Ah, hace poco, hace poco. Hace 8 años, sí. 8 o 6 años. Bueno, una queriendo hacer dieta para ponerse en forma, con L, para estar bien en pelotas, para averiguar acerca de dietas. Y había una que es la dieta de la luna que no comés por 26 horas exactamente. ¿Me estás cargando? Sí, pero googlealo, googlealo. No, me muero. Por 26 horas solo líquidos, pero líquidos, jugo, sin azúcar o agua. Una vez me hicieron, me sacaron una muela, me hicieron dieta líquida y yo te juro que licué pan de carne con puré lo metí todo. Lo licuaste. Olídate, un asado con papas, lo que sea, te licuó. Bueno, algo así. No sé qué pasa. Inicio de tal horario a tal horario de la dieta, unos días antes de la fiesta, súper, todo ahí temblando, tomando agua como una boluda y apenas finaliza 26 horas un minuto le digo a mi amiga che, ya está, terminó la dieta de la luna. Nos vamos a este famoso lugar donde venden milanesas y nos clavamos una para dos cada una. Total, la dieta ya la hicimos. Me muero, llegaste arrastrándote. espectacular. Claro, encima mi mamá me decía pero vos sos boluda, me decía mi mamá. O sea, ya está. Y yo decía, no mamá, vos no entendés nada porque la luna ejerció sobre mí la dieta. ¿No? ¿No entiendes? Y bueno, esa es hashtag chau dieta. ¡Me ganaste! Meli, te ganaste el libro y acá nos mandaron una foto donde estás con el libro. Te voy a pedir que vos... Métanle filtro. Por favor. No, no vamos a hacerlo bien. Vos subila a tus redes y etiquetanos a nosotros en Mujeres Alfa. Ponle el filtro que quieras. Ponle el filtro que quieras. Las etiquetas. Tira la... Tirá boquita de pato, lo que vos quieras. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias. No, un gusto, un gusto, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un beso grande, hasta luego. Un beso, Abel, y vamos a la tanda publicitaria. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurant y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium, y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires. Hashtag de la semana. Y estamos con el hashtag de la semana, con la gente que participó desde las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Y vamos a ver si van a ganar hoy, aquí nuestra secretaria Karina está presentando una cartera de cuero de Nerina. De una vaca que hizo dieta. Mirá cómo quedó. Vaca que se durmió, fue cartera. Divina la cartera. Me la quiero llevar yo. Y tenemos también un jean de Esclam. Nuestra marca preferida, la que nos viste a todas. A ver, ¿quiénes participaron? Mirá, acá nos han llegado un par de Twitter. Acá, por ejemplo, tengo uno, de Madruja Bombón. Ella dice, cada vez que arranco con nutricionista nueva, me da más comida de la que suelo comer. Chau dieta. Estoy a dieta. La complica la mina. Muy bien. Johanna dice, siempre que voy a empezar la dieta, me invitan a comer afuera y termino así. Chau dieta. Por supuesto. Al igual que Keiko, que dice, que barriga llena el corazón contento. Uf, con lo que comí ayer no hay forma de que no tenga un feliz lunes. Es a Keiko. Tenemos a Keiko, que dice, en el gym me regalaron un huevo de Pascua, que obviamente me lo tragué después de entrenar. Soy joda. Chau dieta. Correcto. Pero por supuesto, acá Celeste Diserio, por ejemplo, nos dice, salir con un amigo y por la abstinencia de carne que termine comiendo picada con cerveza tirada. Chau dieta. Es verdad. Un gran tema. Claro, yo siempre digo, o tengo novio o estoy a dieta. Las dos cosas juntas no puedo. Muy cochina. Marulis. Dice, empiezo la dieta y a los cinco minutos me empiezo a descomponer. Alcanzame un chocolate que me bajo la presión. Yo hago lo mismo, Marulis. Acá, por ejemplo, por Instagram, Maca Romero puso ocho dietas. Si hay papas fritas para comer. Claro, en un mundo donde hay papas fritas no vayas a poner a dieta. Y finalmente, en Facebook, la tenemos a Nati que dice, veo un chocolate con o sí relleno y bizcochos para el mate y ahí es cuando digo, chau dieta. Después de tanto esfuerzo, lo dejo por esas cosas y digo, soy una gorda feliz. Gracias, yo estoy bien. Y estos fueron de los mejores Twitter que hemos tenido del Instagram, Facebook, los mejores mensajes. Tenemos que elegir dos y le pido a gente que no hagamos lo que hacemos siempre de tardar mil años porque se nos corta acá el programa. Nos están echando. A ver, Martín, ¿cuál te gustó más? Juli también. ¿Cuál dicen, chicos? A mí me gustó el de Celeste. ¿Estás allí? Esa estaba buena. A mí me gustó Celeste salir con un amigo, comillas, y que por la abstinencia de carne termina comiendo. La Rebanco. Bueno, está bien, me llevamos con la picada. La Rebanco Celeste, te llevaste la cartera y... ¿Y el gin? ¿Ahora? ¿Cuál tenemos? El gin. El gin me regalaron un huevo de pascua que obviamente me lo tragué. ¿Ese? Podría ser. No, el de Barriga Llena Corazón Contento estaba diciendo. Ahí está. Ahí, dice que Barriga Llena Corazón Contento. Elco se llevó. Feliz lunes. El gin de Sclam. Y ya se nos está yendo el programa. Sí, la semana que viene tenemos el hashtag de TOC. ¿Sabía lo que nos faltaba? Claro, nosotros, si vos tenés un TOC, todas esas cosas que hacer... ¿Vos tenés un TOC, Martín? Tenés que tener un TOC. Algo de tener. Algo de tener. Seguro. El que lo niega. El que lo niega. Yo tengo un montón. El que lo niega seguro. Tengo un montón. Tengo para hacer una lista gigante. Martín, contanos cómo te pueden encontrar en las redes. Y como el doctor Giannini, sí, me pueden encontrar en Facebook. Y doble N. La palabra doctor. 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 Pero, Sole, antes que termine el programa porque se va, me encantaría tirar un mensajito. Dale. Acá escuchando tanto de dieta, les voy a comentar algo. La mejor manera de engordar es hacer dieta. ¿Sí? El cuerpo, cuando se pone a dieta, engorda. Y siempre las dietas van al fracaso por todo esto. A ver, vos te matás de hambre y después vas a terminar comiéndote todo y eso te va a hacer que vos engordes por un montón de cosas que pasan dentro del cuerpo que te van a llevar a eso. Entonces, la mejor manera de bajar de peso y de tener un cuerpo cómodo no termine haciendo que saques las harinas ni hacer la dieta ni nada por el estilo, sino que tener una alimentación que sea lo más completa posible, variada, saludable, manejando las porciones. A ver, si vos el fin de semana te comes toda la pizza con la cerveza, eso te pasa porque hace mucho no la comes. Si vos todos los días comerías pizza con cerveza y eso, entonces, cuando vos haces algo más cotidiano, manejando las porciones, eso nadie se vuelve loco por eso porque terminás aburriendo. Entonces, coman rico una porción de algo, una porción de carne con una porción en una comida con vegetales, la otra una porción de carne magra o de la que puedan comprar pero con vegetales, algo rico todos los días, una porción. Dime porque nos están apagando la luz, Martín, acá por favor. Y después seguimos nuestro programa, si quieres. Ahí estamos, ningún problema. Si nos quedan un montón de dudas. Dale, pero el mensaje no hagan dieta, no es cuestión de alimento bueno, alimento malo, es cuestión de porción excesiva. Coman y sean felices. Rico, rico y poco. Rico, rico y poco. Chau dieta y chau gente hasta el miércoles que viene. Adiós. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas. Mujeres Alfa OK Mujeres Alfa OK